Extasiado con el canto de un turupial Poco a poco iba yo por el camino Contagiado de alegría un cardenal Musitaba una bella melodía Y en las ramas de un frondoso araguané Con Cristo fue saltaba un grito al tanero Asustada volaba una garaza blanca Triste se queda el mato real viendo como volaba la garza Como cruzaba los cielos Triste se queda conforme viéndola alzar el vuelo Y en las ramas de un frondoso araguané Con Cristo fue saltaba un grito al tanero Asustada volaba una garaza blanca Triste se queda el mato real viendo como volaba la garza Como cruzaba los cielos Triste se queda conforme viéndola alzar el vuelo Música Que bonitas son las aves de mi llano Con su canto adornando en las mañanas Y mi potro va al compás de una canción Que entonaba una rendajo en una rama Solo el canto de las aves ha quedado De aquellos tiempos que sin duda ya pasaron Hoy los campos y los ya nos han cambiado Ahora son llaneros civilizados Y yo despierto del sueño Del sueño casi llorando de ver A mi llano hermoso triste y muy acongojado Solo el canto de las aves ha quedado De aquellos tiempos que sin duda ya pasaron Hoy los campos y los ya nos han cambiado Ahora son llaneros civilizados Y yo despierto del sueño Del sueño casi llorando de ver A mi llano hermoso triste y muy acongojado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!